no puedo leer esta persona que digo por aquí hola porque es un nombre bien complicado de y 69 no no tiene nombre es bien complicado gente pónganse nombres pónganse nombres prácticos de leer porque uno aunque quiera saludarlos no puede saludarlos porque que la realidad que está bien complicado con esos nombres que que htp no sé qué es bien complicado gente así que vayan cambiando su nick pongan algo bueno y de la intacta que la pantallita no sean codos apenas apenas tengo 22 likes no es posible que habiendo más de 60 personas conectadas no más estén dando no estén dando tac tac a la pantallita ah yo soy catracho 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 para la persona que está preguntando ahí soy de honduras mucho gusto saludarlos mucho gusto y por cierto tengo gente aquí de todos lados gente de colombia el salvador siempre el salvador bien pendiente y saludos cordiales 504 en la casa así es nelly dice perú o bienvenida 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 anelita bienvenido sus peruanos vaya ya era tiempo que mirar a alguien de lejos lo que es perú pero casi nunca casi nunca se reporta pero la verdad compártanle en vivo y para que entre más gente de perú necesito saber más de perú necesito saber 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 más sobre bueno necesito saber más de perú necesito saber sobre el que hay de bueno que hay de bueno en perú a ver si no me cortan el envío por estar tirando humo aquí a la cámara no creo no creo que sea posible es tan chulo como siempre dice gracias gracias nelly gracias primera vez que una peruana me lo dice gracias estás casado dice no 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 estoy casado no estoy casado si estuviera casado aquí me estuvieran hablando de las orejas ahorita creo de celos dice iris serpas y de dónde es el león de honduras y de y de dónde y no 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 llegas ni a gato es a qué mensaje a qué comentario tan divertido estará y posada saluditos bienvenida qué tal cómo está todo pues por allá broma el merdiz no no tranquila y no se preocupe yo yo todo lo tomo a buen humor no 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 se no se la caliente esté por eso si yo sé cómo es la raza y la gente ya me está creciendo el pelo miren al fin mi pelo se está componiendo me lo había arruinado porque me lo había planchado pero ya ahorita ya 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 está de nuevo otra vez agarrando agarrando naturalidad que rebelde y hasta fumas dice te miras muy guapos es un cigarrillo electrónico no es no es este tabaco te miras muy guapo dice por cierto gracias 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 dice por aquí siria usted tiene usted tiene acento salvadoreño dice es que se parece un poco salvador con honduras pero no nunca siempre el salvador un poquito más más golpeado el acento bueno eso es lo que solo que yo sé no sé a lo mejor si se parece mucho somos países hermanos que prácticamente tenemos casi las mismas costumbres costumbres dice que como creció en eeuu dice agua ya se me estoy dando la gente ya me voy mejor chau pese la gente no me quiere no por qué estás hablando estás entre los fans número 2 iría si 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 si